Buenas noches Bonitaña Buenas noches Amigos, es un lujazo un placer estar aquí junto a vosotros, a lo mejor dicho, que estamos Entonces esta grande gran member de verdad que estamos encantados de poder disfrutarla junto a vosotros podemos tener robos podemos tener aquí todo Pues, bueno, vamos a comenzar con un tema que fue nuestro primer trabajo hasta el Jorby y es que la maestra disfrutéis. ¡Arriba esa fiesta! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!